¡Baila! Tiempo que perdí contigo y tanto tiempo que tenía invertido No se cumplieron todas tus promesas y me llevé algunas malas sorpresas Si no tenías planes de quedarte podrías haber buscado en otra parte No me gustó tu falta de criterio porque sabías que yo iba en serio Contigo aprendí que yo merezco mucho más Que no debería perder por ti mi libertad Tú eres la gloria que no pienso repetir Te di mucho más de lo que tú me diste a mí Espero comprendas mi sinceridad Ya te tengo en mi lista de decepciones Vamos a seguir ceñando lidos tus traiciones Si no me sumas no me arreces Te perdoné bastantes veces mis nuevos planes son sin ti Baila ¡Baila! ¡Va! ¡Burr! ¡V mura! ¡Coma! ¡Baila! Y yo aprendí que yo merezco mucho más Que no debería perder por ti mi libertad Tú eres la historia que no pienso repetir Te di mucho más en lo que tú me diste a mí Espero comprendas mi sinceridad Ya te tengo en mi lista de decepciones ¿Cómo seguir pidiendo lido tus traiciones? Si no me sumas no me restes Te perdoné bastantes veces Mis nuevos planes son sin ti ¡Eso! ¡Vaí la patria! ¡Eso! ¡El aplauso fuerte!